No sé si os suena esta planta, la lengua de tigre o sansiberia, pero es una de esas plantas históricas que ha perdurado durante mucho tiempo en los patios, en zonas con poca luz, una planta súper resistente que si se riega poco va a crecer de forma espectacular. Estas plantas resistentes tienen tal aceptación por el público que en los centros de jardinería empiezan a abundar más variedades y es el caso. Fijaros, todo esto que tenemos aquí son sansiberias de distintas tipologías que vamos a analizar durante el programa de hoy. O sea que planta resistente, planta reina, planta que merece la pena. Hoy tenemos como protagonista esta planta, la sansiberia, con todas sus diversidades de formas y formatos por su gran resistencia. Una planta que va a aguantar perfectamente con poca luz y eso sí, hay que cuidar los riegos, no regar excesivamente. Las variedades convencionales son estas, que son hojas más bien carnosas, tienen un punto como de crasas, por eso es una planta que en la hoja retiene humedad, por eso el exceso de agua va a producir un encharcamiento de la tierra y podredumbre del tallo. Estas variedades tienen todo el borde teñido de este color amarillento crema, hay variedades de hoja ancha también compactitas, estas no van a desarrollar más en altura, y luego tenemos el formato de las de hoja ancha también, en tonalidades verdes, que también me parece muy elegante por el porte como más abierto que tiene, donde se alternan en estas hojas los colores verde un poquito más claro y más oscuro. Aparte de estas sansiberias que tiene la hoja como ancha, como os decía, tenemos las cilíndricas que yo flipo con esto, ¿no? O sea, una planta que hace una hoja completamente cilíndrica alucinante, fijaros qué diversidad tenemos de sansiberias de este formato de hojas cilíndricas, esta en concreto que se va como extendiendo con estos conos, o sea, me parece alucinante, esta es con un porte más vertical y el cono es más estrechito, y luego tenemos esta de aquí, pues que no me digáis que esto no parece una instalación que se han metido aquí unos churros, pues no, es una planta que está viva y además resistente. Sansiberias, una diversidad tremenda de formas y formatos, porque son plantas rústicas y agradecidas. Suele ser habitual realizar este tipo de trenzados en plantas que desarrollan un tallo un tanto grueso, esta es la pachira acuática, que lo que hacen es desde bien pequeñita la van trenzando y luego cuando va engrosando, pues conseguimos estos efectos. Pues con la sansiberia, que es la protagonista de nuestro programa de hoy, también se llega a hacer lo mismo, sobre todo con estas variedades que tienen las hojas cilíndricas y verticales. Ya veis estas que parecen que son como de palo, que no son de verdad, pues bien, se agrupan y se crean estas trenzas. Claro, en la coronación tiene que haber siempre una cintita, si esto lo cortásemos, esta cinta, se desmembraría el trenzado. Pero ¿qué va a ocurrir? Que van a empezar a emerger nuevos brotes y van a deslucir ese trenzado. Lo podríamos volver a hacer, pero bueno, yo no soy excesivamente amigo de estos trenzados, pero tienen su complemento decorativo indiscutible. O sea que hay sansiberias para todos los gustos, hojas anchas, hojas estrechas, hojas cilíndricas y trenzadas. ¿Qué más se le puede pedir a una planta?